Música Desgraciadamente quienes lo representan son los que en un momento dado echan a perder todo. Mire, el Partido Acción Nacional como oposición fue magnífico, pero magnífico. Desgraciadamente llegó al poder y tuvo muchos problemas. Muchas carencias, muchas deficiencias en el aspecto de que a lo mejor no había la gente preparada en su momento para ejercer los cargos públicos y ahí en ese inter desgraciadamente hubo mucha corrupción, mucha inexperiencia, mucha ineptitud y vino al traste. Al final lo vemos ahorita que desgraciadamente es un partido que llegó a ocupar una tercera fuerza después de estar en primerísimo lugar, teniendo todo. Cuando Vicente Fox, como nadie, tuvo una carta en blanco firmada por la ciudadanía para realizar todo lo que se aspiraba, todo lo que se soñaba, todo aquello por lo cual lucharon los grandes pensadores de Acción Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!